La cantante Chiquius Rivera, quien se encuentra en medio de una gira, lamentablemente dio a conocer a sus fanáticos y al público en general, que hace unos días tuvo un aborto espontáneo, esto poco después de que se enterara que estaba embarazada. A través de un video publicado en sus redes sociales, la hija de Jenny Rivera reveló que está pasando por un momento complicado debido a la pérdida de su bebé, fruto de su relación con Emilio Sánchez. Tenía dolores, como cólicos, y yo pues tenía siete semanas de embarazo y me preocupé porque si estaba como sangrando poquito, el siguiente día que fue ayer, pues fue más fuerte, más pesada.